Y que pasa a todos chavales de Twin Taman Street Crew y os traigo un nuevo video de Gears of War 5 Como dije en el video esta mañana, iban a poner el modo de One Shot One Kill, un tiro o una muerte Entonces bueno, vamos a probarlo en el Gears 5, ya que es un modo de juego que a mi me gusta Vamos a ver como va y como todo Y bueno, a ver Al menos han quitado cachazo, entonces vamos a probarlo Es la primera partida que juego de Gears of War 5, después de jugar Gears of War 4 estas últimas semanas Entonces claro, voy a estar más manco en lo siguiente Encima aquí con el aim assist vas a flotar Bueno, nada más a darle Espero que no me toque muy 3 hearts A ver, yo normalmente no soy malo con el franco No digo que sea el mejor, lo soy, pero no digo que sea malo No conozco a nadie Quizá me suene el Leon Heart Creo que está igual que en War 4 Que solo puedes hacer headshots O sea, las bravas en el cuerpo no... Ah, vale, pues sí, se afecta Entonces no es como... Bueno, creo que ahora hago 4 Bueno, qué genio, ¿no? Bueno, tú, haciendo blinds, tú, qué genio Eh, tú Ah, toma, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? Vale, lo han hecho un poquito mal En el sentido de que tardas Tardas la vida de media Entre aparecer ¿Qué vas a hacer? ¿Ale tú y qué vas? A ver, no... Por lo que estoy viendo no me está gozando mucho el modo de juego Porque va a ser de mucho tiro en la cabeza y ya está Vale, perdón No sé si se me oirá ahora mejor Eh, tú Vale Vamos a ver porque es que Ah, empezamos con 51 balas, tú ¡Uy, casi! Tuve no blinds, tú ¿Cómo se nota que hace muchísimo que no juego ya este ojo, tío? Pero una barbaridad A ver Malísimos Y que sí, y que sí A ver si me das, a ver si me das, guapo ¡Uno! ¡Uno! No te puedo coger, ¿no? Vale, no te puedo coger No me mates, no me mates Bueno, lo ha hecho mal, ¿eh? Quiero moverte No me jodas, tío ¡Uy! ¡Qué mala partida, tío! A ver Al menos no me han matado Mientras he estado agachado Así que eso es un plus Pero, bueno ¿Cuántas fondas es esto? A dos Vale Bueno, voy a 40 de pinto Vamos a pagar Misma partida de mierda, tío Yo esta la voy a subir igual, ¿sabes? A mí me da igual O sea, llevo 0 kills Pero no suda directamente Ah, no, llevo 2 kills Bueno, no me he matado a nadie Eso ha sido ayuda, así ya está Bueno, tú, que le vacina Vamos a jugar táctica la siguiente ronda Anda, vamos a jugar ahí en plan Totric Hearts Hay mucho que no hago montajes de blinds, tío Me acuerdo en el Ultimate, tú Que era un genio con los blinds, tío Y en el GO 4 igual Y aquí no, tío Los podéis ver, esos vídeos, ¿eh? Están en el canal Pero son bastante antiguos De cuando era el Ultimate Edition O sea, aquí a subir al Ultimate De The Coalition Que era un genio yo ahí, en verdad, ¿eh? A ver Lo mejor va a ser ese por aquí atrás Vamos ya Vale, seguramente Muchos se pongan ahí Lo bueno es que empezamos Con todas las balas, tío ¿Vale? Empezamos con cargador Con cargador bueno, tío Empezamos con 51 balas Que está bastante bien Realmente Estos pavos, tío Todo el rato aquí campeando, macho Aquí no hay nadie Sí, hay un pavar Bueno Una cagada, tú Nada, tío Entre el otro, tú Que se pone en medio Y que esto no me deja saltar La mierda Se hace mucho que no hago blinds, tío Tengo que hacer algún blind, tío Porque sí, tío Vamos a ir aquí, tú A que me mata esto Es que Es que el one shot one kill, tío Si no lo ponen como en go 4 Que el daño a cuerpo No te No te afecta, tío Es una basura, tío Porque Realmente Es que El problema es que La gente que va a blinds y todas esas mierdas O los que disparan por disparar Te dan en el cuerpo Y como te den otro más en el cuerpo Ya te bajan Con lo cual es una basura Completamente Intentar jugar ¿Sabes? Tú por tonto Me mates ahora, hijo de puta Qué rata, tío Es que Qué rata la peña, tío Ay, que no le mato, tú Y Se da la vuelta Se reanima, tú Me quiere levantar Qué ratufo, tú Qué rata ¿Dónde están? Es que Se quedan siempre en el mismo sitio, tío Es que es el problema A ver, se le podía haber dado Ah, que hay uno aquí Toma No Justo, tío Es que la había visto, eh La había visto, tío No vamos tan mal Oye, vamos Oye, vamos Tengo que eso Somos un gen Pero es lo que digo No tiene sentido Este modo de juego Si te ponen el daño Al cuerpo, ¿vale? O sea Es que tú te puedes empezar A poner A dar al cuerpo A la gente Y los matas así Y ya está Lo cual es una mierda Oye, tío Aquí estamos muchísimos Aquí estamos muchísimos Muchísimos Y el problema Y el problema Es que A ver Se va para abajo A ver Mojo está bien Pero es lo que digo O sea Te puedes cargar a todo el equipo Disparándole Disparándole al cuerpo Básicamente ¿Ves? Este si me llega Si me llega a dar el tiro No hubiese bajado No, no sé Que genio soy tú Menudo comeback Menudo comeback En verdad Es una mierda De partida Pero no pasa nada Yo me creo bueno Y no pasa, tío No pasa nada Lo importante es lo que uno piense No lo que la gente Vea A ver Realmente esto A ver Si te pones en plan rata Con que le des en el pecho Ya está, tío No hace falta No hace falta aquí Un Un máster Tuve una astrofísica Vamos a ver Qué haces tú Uy, que te hago el Hegelich Ratita Te lo dije Vamos a hacer caso, tío Cuando llegas a hacer caso Pues quizá Bueno Todo lo bueno es baitearlos, tío Tú les baiteas Y ya está Ahí hay uno, ¿no? Sí Vale A ver ¿Tú qué? ¿Pero qué haces, tío? Muy bad Venga A tu puta casa Pesa Pesa Y bueno La que ha fallado, tío El Rapfire este Es de PC No, no Es que no se puede ver, tío Qué asco Porque el pavo pegó unos tiros Qué madre mía Y este pavo aquí, tío Es que también Menú equipo bueno tenemos, tú O sea, no me jodas Que eso Que eso no ha sido, tío Como el Salo de antes, ¿sabes? Es que Jueguito Jueguito, eh Jueguito 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 ¿Dónde estaba el Lionheart este, tío? Tú, al final me he puesto primero O sea, sí Por la cara No sé, tío Bueno, tú Otro con el Lion Si es que está Está claro, tío A ver, Lionheart Que es un poquito malo, tío Bueno, el Evil Monster Pero cómo me ha dado O sea, sé cómo me ha dado Pero es que, joder Tampoco me he movido tanto Coño No creo Yo creo que no me ha visto Pero bueno A ver si No, a mí Que va a ser imposible No, tío Me he quedado muy quieto, macho Ay, qué asco El juego, tío O sea, al final Hemos empezado los peores, tío Y mira Me ha quedado Cuántas kills hemos hecho 14 kills Una madre, tío Bueno, me pago esto Al final se da Que ya verás Un clutch Le podría haber disparado Sinceramente Pero bueno Matar Es lo que os digo No tiene sentido Que ninguno De hecho los snipers Pongan el daño A los cuerpos Y de hecho lo quitaron en GO4 Para que solo fuese a headshots Y estaba mucho mejor La peña tardaba más Pero joder Estaba mucho mejor que esto, tío Que no digo que esté más Pero bueno Han quitado el cachazo Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like No sé qué opináis Sobre el modo este de snipers Si os gusta Pues dejádmelo por los comentarios Y si no os gusta Pues también Me gustaría saber Qué es lo que opináis Así que nada Un saludito Y hasta luego Eddu